Y lo que por supuesto ha sido otra de las declaraciones del día porque ha sido como un auténtico bombazo, de hecho es como si hubieran dejado 100 kilos de explosivos o de amonal dentro del vestuario del FC Barcelona, han sido las declaraciones de Gundogan, que no sé si a esta hora de la tarde las habéis visto pero son desde luego realmente explosivas, ¿vale? Vamos a escucharlas sin ver la imagen, están en inglés pero os las voy a ir traduciendo en el caso de que no las hayáis escuchado porque merecen mucho la pena. Atención. Vale. Tengo que ser honesto pero no todo lo que me gustaría. Esto lo han traducido de otra manera. Dicen, quiero ser honesto pero sin pasarme. No voy a ser todo lo honesto que me gustaría, con lo cual si llegué a soltar lo que en el fondo llevaba dentro, no me imagino. No quiero decir nada malo, ¿vale? No quiero decir nada equivocado, pero bueno, he estado en el vestuario y la gente estaba decepcionada, obviamente. Pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario, hubiera deseado ver más enfado, más rabia, más impotencia. Y decepción. Y esto es parte del problema. No sé, es solo... Hay más emociones, especialmente cuando pierdes. Tiene que haber más emociones cuando pierdes. En definitiva, lo que está pidiendo a los compañeros es que se identifiquen más con el partido y que, por supuesto, dejen sus emociones salir, especialmente cuando has perdido. Es decir, cuando lo puedes hacer mucho mejor y actuar mucho mejor y no reaccionas, esto luego se traslada al campo. Tenemos que dar un paso muy grande en este sentido y, ojo, que ahora viene lo gordo. Real Madrid o Girona se pueden escapar. Y no vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abra semejante brecha. También, por supuesto, hay responsabilidad mía, como ser uno de los veteranos. Para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia. Necesitamos resistencia. Bueno, ya lo veis. Unas declaraciones que han debido sentar bastante mal porque, además, rompen un poco la línea tranquila de Xavi, que puede querer mantenerlo todo bajo control, pero ahora mismo lo acaban de dejar retratado porque salta por los aires esa tranquilidad que, por lo menos de cara al público, tiene el vestuario Blaugrana, que, de hecho, venían disfrutando de unas sensaciones bastante buenas porque, bueno, venían ganando, no convenciendo y tal, pero, bueno, venían más o menos cumpliendo y ahora con esto salta todo por los aires. O sea, yo no quiero ni imaginar lo que le van a decir a Gundogan tomorrow, no, mañana. Desde luego le dirán que se comprima la próxima vez y que se restrinja un poco porque, desde luego, esto rompe totalmente el vestuario.